Primero que nada, preguntarle sobre este reporte que hubo hace unas semanas en la agencia Reuters sobre el interés o la que ya no hay interés por parte del gobierno de México para adquirir Banamex. Si nos pudiera confirmar esto, si nos pudiera aclarar qué está sucediendo con el banco. No tengo información. Sé que Banamex o Citigroup decidió no vender Banamex. Se van a quedar con el banco. ¿A eso te refieres? Si el gobierno... Ah, nosotros. Sí. No, no. Al principio, sí, teníamos nosotros interés en hacerlo porque considerábamos que era importante tener un banco del gobierno, un banco para manejar todos los fondos, las cuentas gubernamentales y ahorrarnos el pago de comisiones. También porque ayudaba, ¿no?, a que el patrimonio cultural de Banamex se quedara en nuestro país. Sin embargo, pasó el tiempo. Como se puso en venta y habían como cinco o seis interesados en adquirir Banamex, dijimos no. Y ya con poco tiempo ya era más difícil porque la compra se lleva pues un año. Luego, la operación lleva también tiempo. No se puede adquirir algo y no dejar funcionando una institución como esta bien. Sin embargo, se van a dar los cambios, vienen nuevos gobiernos y no hay que descartar eso. Un gobierno que inicia, por ejemplo, tiene tiempo. Imaginen cuánto maneja el gobierno en los bancos. Y hay que pagar pues comisiones. Y luego también en los bancos se pagan impuestos. Es decir, la gente puede pagar sus impuestos, sus contribuciones en los bancos. También eso ayuda al SAT en la recaudación. Y hay ahorros. Y bueno, no se puede decir que no es negocio tener un banco. Porque el año pasado los bancos obtuvieron utilidades en México. Por 230.000 millones de pesos. También fue récord. Ese banco, aún cuando ha estado compitiendo con otros. Pero a ver si no nos manda Juan Pablo las utilidades por banco del año pasado. Ese banco, pues, ha de haber logrado ganancias mínimo por 10.000 millones de pesos. El que ganó más fue Bancomer. En primer lugar. Pero 10 o 20.000 millones de pesos de utilidad. Pero ya no podemos, hablando con sinceridad y responsabilidad. Ya no podemos por el tiempo. Sin embargo, un nuevo gobierno sí podría hacerlo. Y no sería mal negocio. Pero ahí volvemos otra vez a lo ideológico. Hay muchos que dirían, ¿cómo se va a meter el gobierno a comprar un banco? Porque en el modelo neoliberal, el gobierno no debía meterse en nada que tuviera que ver con el desarrollo. Todo se tenía que dejar a la iniciativa privada, a la inversión privada, nacional o extranjera. Como en el porfiliato. El Estado, el Estado lo querían para facilitar los negocios entre particulares. Y solo utilizarlo cuando requerían ser rescatados. Cuando las instituciones financieras caían en quiebra, entonces sí. Que el Estado nos rescate. Como lo hicieron con el Fodopro. Pero no que el Estado rescate a los pobres, no. No, no, eso es populismo. Eso es paternalismo. No, 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 no le des pescado. Enséñalo a pescar. Pero no hay agua. Y no hay pescado. Pues que vea cómo le hace. Pero si se trata de rescatar a los de arriba, pues entonces sí, porque eso no es populismo. Eso no es paternalismo. Eso es fomento. O rescate. O sea, son concepciones distintas. Es lo mismo en el caso de Pemex. Por eso, cuando hay una crítica del Reforma, o de un periódico conservador a Pemex, ¿cómo van a estar a favor de Pemex? Si es Petróleos Mexicanos, si es una empresa pública. Si el petróleo es de la nación. Y ellos nunca han querido eso. En el tiempo de Porfirio Díaz, eran las empresas petroleras extranjeras las que explotaban el petróleo. Entre otras, la compañía del Águila. Entonces, por eso, se expropia el petróleo. No fue fácil. El primero que pensó en nacionalizar el petróleo fue Venustiano Carranza, que propuso, en la Constitución del XVII, que se estableciera en el artículo 27, que el petróleo y todos los recursos naturales del subsuelo eran propiedad de la nación. Y cuando se enteraron los conservadores, los potentados, las empresas petroleras, los gobiernos extranjeros, no hubo una oposición tremenda, al grado que se sostiene que el jefe de las Guardias Blancas de las compañías petroleras extranjeras tuvo que ver con el asesinato del presidente Carranza en Tlaxcalaltongo, Puebla. Era tan fuerte la presión de que no querían que el petróleo fuese de la nación que no dejaban que se aprobara la ley reglamentaria del petróleo. Ya estaba en el artículo 27 de que el petróleo era de la nación, pero no había ley reglamentaria. No pudo Carranza, no pudo Obregón, no pudo Calles, porque amenazaban hasta con invadirnos. Querían incluso crear la República del Golfo de de toda la costa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, porque ahí dominaban las empresas petroleras extranjeras. Es hasta que llega el general Cárdenas que dice se acabó de petróleo, el petróleo es de la nación y se expropia en el 38. Pues en el 39 surge el PAN, nace el PAN para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. entonces es entendible que muchos estén en contra de que Pemex se encargue de la explotación del petróleo y que las utilidades que se tienen sean para beneficio del pueblo porque Pemex aporta al presupuesto nacional casi un billón de pesos al año y de ahí es que se obtienen los fondos para financiar el desarrollo para la educación pública para la salud es una concepción distinta entonces regresando a los bancos es lo mismo a ver miren eso es lo que ganaron el año pasado si estos se fueron 76 mil millones Bancombe 34 mil Banorte 26 mil Santander aquí está decía yo 10 20 de utilidades nada más que ya no se puede este porque yo ya estoy por terminar me faltan 13 14 meses aunque vamos a seguir pero ya que que vayan contando los días nuestros adversarios no se puede haber ¿no? no se puede no se puede ni